Bueno, aquí mira yo entre bosques, es pasado ya pedrouzo, como vemos hace calor, a pesar de ir aquí entre las sombras de los bosques y va a ser la primera vez, bueno, de las pocas veces, de las cinco ya con esta, que voy a entrar en Santiago con sol, con sol y con calor, ni maga corta, en tirantes, con gorra y gafas y sin ningún tipo de poncho ni nada. Bueno, hoy hay algún peregrino más, bastantes más. Tampoco es que esto sea una gran vía, pero bueno, ya hemos visto una decena, poco más o menos. También como he salido tan sumamente temprano hoy de Arzúa, pues todavía no salían muchos de allí. Pero bueno, a lo largo de los horarios del camino, que aquí en el último tramo del francés hay muchísimos. He ido viendo ya varios, ahí atrás van unos chinos, muy rápido. Bueno, fíjate también para ir a más o menos su ritmo, incluso pasarles. Y bueno, estoy a menos ya de 20 kilómetros de Santiago, son las 11 de la mañana, yo creo que entre las 2 y las 3 más o menos voy a estar allí. No voy a hacer ya mucho en las paradas, y nada, Pedro Uzo ahora ya es pasar por la zona del aeropuerto de Santiago, de la Bacoya, y entrar en el monte de Ogozo y esa última hora, los últimos 5 kilómetros, hasta las calles de Santiago y después la catedral de la obra de Oiro. Desde allí haremos ese último vídeo para cerrar este viaje de 11 días con hoy. Hoy será el único día que no llegue a los 50 kilómetros.